Amigos, estamos aquí de vuelta en Noticias 50.50 nos acompaña el licenciado Jonathan Cabrera, quien es asesor político. Estamos conversando acerca de la pena de muerte aquí en la República Dominicana. Precisamente, ¿está usted de acuerdo o no con ella? Y bueno, en el bloque anterior creo que nos quedamos con unas preguntas en el aire de parte tuya, Raulito. O sea, realmente sería interesante saber qué vamos a hacer, porque si estamos hablando de una tercera generación que fue donde nos quedamos, y la primera y la segunda no funcionaron, ¿por qué no vamos a resolver la primera generación y vamos a inventar con una tercera si no hay zapata para niños? Esto es un caos. Ya que estamos viviendo a lo que Dios quiera, ese es el problema. ¿En quién confiamos? Porque tenemos que caminar dándole el palo a la pared, porque tú no sabes lo que te va a salir. Yo creo que tiene que haber un empoderamiento más de la ciudadanía. Yo creo que... Eso es lo que está pasando. Bueno, es que nosotros desconocemos nuestros derechos y como no conocemos nuestros derechos no podemos reclamarlos. Eso es, yo creo que ese es un gran detalle. Pero para no salirme mucho del tema, yo soy un defensor de la vida, aún de aquel que delinco. Del delincuente. Sí, es que, vamos a ver, y voy a poner un ejemplo. Y tú sabes que usted está siendo justo, diría yo, y objetivo también, pero ahí vendrían ya si se empieza a hablar de esto y quererlo establecer. Viste como, por ejemplo, todo el mundo va a alar para su lado. Le estamos preguntando a Luisín, que ha sido bastante radical y bastante abierto con el tema, y dice que sí está a favor. Y le preguntamos nosotros, por ejemplo, y con la corrupción política. Y él como político obviamente dijo, no, con los políticos no, a los políticos lo que hay es que quitarle. Él dijo que estaba con lo que quitarle todo y que lo trancen. Quitárselo. Pero, por ejemplo, la pena de muerte para los políticos no. Sin embargo, en China la pena de muerte para un político es algo muy normal. Exactamente. Por ejemplo, que pueden... Y que ha resuelto problemas. Exacto. Porque es un milenario. Y quizás si se pusiera más mano dura con las cosas, la gente aquí fuera más transparente. Es que entonces tendríamos que vivir matando. Sí, exacto. Una sociedad que se fundamente en la muerte. Exacto. Una sociedad que se fundamente en la muerte. Entonces, es una sociedad. Yo no estoy diciendo que estoy a favor. Las grandes repúblicas no empezaron, fue haciendo eso. Lo que estoy diciendo que entonces... La organización francesa fue precisamente para adoptar de derechos a los ciudadanos. Es lo que te digo. Nos complicaríamos bastante con lo que sería quién ala para qué lado y a estos no se le aplica, y a estos sí, a estos no. Siempre va a haber gente por conveniencia. Eso es lo malo. Es que, vamos a ver, yo te diría, ¿qué causa más angustia o qué tanta angustia puede cansarle a una persona? En el caso de los políticos, si pudiera haber pena de muerte por ellos, por el mal uso de los fondos públicos. Imagínate tú que se calcule cuántas personas quedan sin comer, o sin educación, o sin salud. Imagínate personas con enfermedades terminales, que viven la angustia. La angustia. No se pueden tratar. Que no se pueden tratar. Entonces, imagínate tú, una persona que mató a uno, y entonces, pues... Uno genera más angustia a una colectividad que uno le genera a una familia en específico. No me entienden. Entonces, es que si fundamentamos una sociedad en la muerte... Pero si hay un problema de corrupción, hay una situación de divisa, de dinero. Entonces, por tal motivo, no se puede reforzar la parte hospitalaria de la República Dominicana. Es que es un círculo vicioso. O sea, si nos vamos a cortar, hay que buscar por dónde cortar. Y vamos a encontrar dónde cortar estas partes. Y tenemos la debilidad de la guerra. Yo me voy a jugar de mi agua. Le quería yo preguntar a usted, ¿qué usted piensa sobre, por ejemplo, no se quieren implementar ciertas cosas? No se sabe por qué. Si es por evitar controversias, si es por evitar un problema con la iglesia o qué sé yo. Pero entonces, no están bien vistas ciertas cosas y más mano dura y unas sentencias más largas. Pero entonces, sí aceptamos el intercambio de tiroteos y todas esas cosas. Bueno, eso es una debilidad. Por ejemplo, es que tú... Se acaba de reformar el Código Procesal Penal. Y entonces, bueno, se extendió de 30 años a 40 años. La primera reforma se hizo, pensó como que tú eras suiza, que estabas muy bien en Suiza. Sí, pero imagínate tú que hay una regla no escrita en la policía. Y es, por ejemplo, si matan a un policía, ese muchacho no llega, o sea, no llega vivo nunca. O sea, ya es un muerto andante. Pero imagínate, soy un muchacho, además, que es un pillo. O sea, en los delitos, el robo de una cartera es un pillaje. O sea, es un robo callejero. Que en cualquier parte del mundo tiene una tipificación que no te ha pasado un año ni siquiera de cárcel. Ahora, cuando ya tiene armas, de por medio ya es un crimen. Ahí se agrava. Porque ya está tentando contra la vida. Claro. Entonces tú vienes y un policía decide tomar la justicia por sus manos. Entonces venimos. Son una serie de debilidades y de arritmias que hay dentro del propio sistema y el propio Estado que no está en capacidad. Entonces digamos, vamos a instaurar la pena de muerte con la cantidad de muertes que hay, que no llegan a la justicia para ser esclarecidas, inclusive. Tenemos aquí, por ejemplo... Se pierden la justicia. Aquí se sigue como deben de ser las investigaciones, se le da seguimiento. Si son de alto perfil las resuelven. No, hay que ver como Jacobo Moquete narra los partes policiales. El infrascrito fue sorprendido. Y así empiezan todos los reportes policiales. Y así son. No hay capacidad de la policía para poder estructurarte un informe que le sirva al Ministerio Público para poder instrumentar una querella contra una persona que comete un delito. Imagínate tú a una persona que le encuentran robando, ¿no? Imagínate que... Hay que grabarlo en video. Si no, no, porque la palabra tuya... Y cuando vienen, no te sirve la prueba. Y si el tipo soltó lo que tenía en la mano, el policía no puede agarrar y con la prueba en la mano. No tiene que ir el ladrón con la mano y al que le robaron... Exacto. ...para poder... Tú estás entendiendo. Y resulta ser entonces que... Después preguntan a por qué una jol con la gente. Imagínate tú, tú vas a poner la querella, pero el costo es tan grande para ti, después de tener que desplazarte, ella a los tribunales o ella a la fiscalía, que tú decides desestimar y entonces el delincuente sale. ¿Dónde te la ponen en China? Exacto. Son una serie de complejidades que vuelven muy difícil la aplicación de la justicia. La aplicación de la justicia. Y si no fortalecemos eso, no podemos hablar de pena de muerte. Por supuesto que no, que no debemos hablar de pena. Pero yo creo que debiéramos de empezar por la cadena perpetua, antes de lo de la muerte. Yo no estoy de acuerdo con... ¿Y a dónde la vamos a meter? ¿Por qué que no hay donde meter? Pero, por ejemplo, también yo tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú lees en el periódico, por ejemplo, fulanito de tal que mató a qué sé yo quiéncito, o que asaltó y disparó y qué sé yo qué cosa? Cuando tú vienes a ver, le lanzan el pedigrí y tiene un... Que no se sabe qué hacía en la calle. Exacto. Y tiene 14 fichas. O sea, ¿qué hacía ese señor en la calle? En la calle, volvemos a lo que le decía, la policía no instrumenta los expedientes o no hace las investigaciones debidas... ¿Pero por qué? Para que el ministerio... No tiene 14 fichas. Porque son las debilidades. Recuerda que la propia policía es parte del problema. Entonces, si tenemos tantas debilidades, lo que debemos es simplemente no creer en nuestro sistema porque está lleno de debilidades. Entonces, no creer. Se venden tanques a domicilio de guerra, para tenerlo en la casa parqueada. Déjame averiguar. Tú ves en algún momento ya, porque ya nos tenemos casi que ir, pero tú ves como asesor político, como una persona también conocedora del sistema, tú ves que alguna solución, tú crees que en algún momento nos vamos a organizar, tú crees que el ciudadano dominicano realmente puede tener esperanzas de que nuestro sistema empiece a funcionar. ¿En algún momento? Yo creo que sí, pero para eso necesitamos un empoderamiento de la ciudadanía. O sea, tirarse a la calle. No, cuando hablamos de empoderamiento de la ciudadanía, regula que tenemos un grave problema con la educación. Y si la gente no entiende, vuelvo, yo siempre he dicho, por ejemplo, que una de las fallas que nosotros tenemos en nuestro país es que el primer vínculo que hay con el ciudadano es el ayuntamiento. Entonces, en la ciudad se origina el vecino, se origina el ciudadano, y el ciudadano se crea porque conoce sus derechos y sus deberes, que empieza con el espacio donde habita. Eso el ciudadano lo desconoce. Si no sabe cómo debe manejarse dentro de su vecindad, no sabe cómo manejarse dentro del Estado en su... Pero incluso conociendo los derechos, hay muchos derechos que se violan, hay muchos derechos que la gente no tiene, aunque se supone que los tenga. Los tiene, pero no goza de las prerrogativas que esto les da, que esto les faculta, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento total. Yo creo que el tema de la educación, el tema de la formación, yo creo que la familia juega un rol fundamental también en eso. Yo soy una persona que defiendo mi derecho donde quiera que sea, pero es quizá porque tengo los niveles de escolaridad que me lo permiten a mí, ¿no? Y poder exigirlo en un momento determinado, no importa la autoridad que sea. O sea, nadie puede ir por encima de ti si la ley no se lo permite. Esa política de la poca cultura y mantener a un pueblo lo más bruto posible, sabemos que es parte de un grupo de intelectuales que les conviene pensar que el pueblo tiene su capacidad de asimilación por el estómago. Es una situación que viene de mucho más para atrás. Pero ya esas son otras cosas. Lamentablemente hemos llegado al final, productor, ya tú sabes, vamos a hablar de esa parte también muy interesante para que invitemos personas letradas y no tan letradas para que hablemos el por qué la sociedad dominicana se maneja con 300 pesos, un chin de arroz y un poquito de pollo. Guay, guay, guay. Bueno, señor Cabriera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, lamentablemente pues llegamos al final de Noticias 5050. Muchas gracias a todas las personas que han estado participando a través de las redes sociales con sus opiniones. Muy buenas noches y que duerman felices.